Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy quiero contarles sobre mi primera pelea con una enfermera en el internado. Espero que les guste esta historia y antes de comenzar este video, pues ya sabes de dejar ese like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y así me ayudas, de compartir este video y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Comencemos con el video. Como ya vieron en el título del video, se trata sobre mi primera pelea con una enfermera en el internado. Los estudiantes de medicina que siempre han oído o que quieren estudiar medicina siempre han oído que el internado es algo sumamente fuerte, te exigen mucho, a veces como que hay algunos doctores que son muy malos, se aprovechan a veces de ti, inclusive hasta las enfermeras. Y existe una jerarquía que el interno de medicina vale menos que la enfermera. Entonces, o sea, sí, el médico está aquí, la enfermera y creo que el de limpieza, la secretaria, todos los demás están encima y tú estás abajo. Así es, en el internado es así. Pero la verdad que yo en mi internado no fue tan así, pero sí hay momentos marcantes de mi internado. Inclusive, si te gustara saber un poco más de esta story time, házmelo saber en los comentarios porque tengo muchas historias. Cuando casi me desmayo en la cirugía, si quieres saberlo, cómo fue mi impresión al ver una persona morir por primera vez. Si te gusta esto, coméntalo. Y volviendo a la historia. Entonces, yo estaba en el internado. Me acuerdo que la primera rotación que me tocó fue ginecología. Y pues yo entré súper nervioso porque es una nueva experiencia. Tú estás ahí, ya no es nada de la universidad, sino es el hospital. Tienes que hacerlo todo. Te llega una paciente en trabajo de parto o que rompió bolsa o una persona que entró en paro. Entonces, es algo que tú ves nuevo y medio que te asusta, pero eso te ayuda. Entonces, entré a la primera rotación y me acuerdo que todavía no estábamos organizados. Porque el doctor que nos organiza, él es el que hace, ¿no? Tal persona va a ir a rotar consultorio, el otro a la emergencia, el otro va a ir con el otro doctor, el otro va a ir con la mastóloga, etc. Entonces, no teníamos todavía un orden porque era nuestro primer día. Entonces, a mí me dijeron, David, ve al quirófano porque hay que hacer una histerectomía. Bueno, yo todo nervioso, ¿no? Porque ya sabía cómo eran las clases, cómo tenía que entrar al quirófano, vestirme y hacer todo lo que es el proceso para entrar al quirófano. Yo estaba muy nervioso y me tocó justamente con el doctor que era el director de gineco y todo, ¿no? Me enseñó, me dijo, ¿sabes lavarte las manos? Yo le dije que sí, pero él me vio y me dijo, mira, yo te voy a enseñar este método que tiene, ta, 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 ta. Me enseñó todo perfecto. Ella no era enfermera en sí, era una, creo que era instrumentadora. Entonces, cuando entré a la sala de quirófano, ya estaban ellos, ¿no? Y yo estaba ahí, ¿no? Ta, 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 haciendo, ayudando. El doctor me pedía tijera, pinza y la instrumentadora me tenía que pasar a mí para yo pasarle al doctor, ¿no? Ya estábamos en la sala de quirófano. Y ella no me pasaba. Esa fue la primera, la primera, como que podemos decir, el primer enfrentamiento, pero yo no le dije nada porque obviamente era mi primer día y yo estaba súper nervioso. Pero sí la miraba así porque yo no le había hecho nada. O sea, era mi primer día. Entonces, yo le decía tijera y ella no me pasaba la tijera. Entonces, el doctor venía, David, rápido. Y yo, con vergüenza, tijera. Y ella no me lo pasaba. Hasta que ya veía que el doctor, pásale, le dice tijera. Y ella me pasaba con unas malas ganas, ¿no? Y así fue la cirugía. Me pedía pinza y ella no me pasaba las cosas. Inclusive, en ese día, en ese primer día, había dos chicas que creo que estaban haciendo su pasantía para instrumentación. Entonces, ella como que le alistaban los instrumentos para ella y pasármelo a mí, cosa que no hacía. Una de ellas creo que se equivocó, no sé qué hizo. Lo metió en anul, no recuerdo muy bien. Y ella se enojó y las trató horriblemente. Cosas que yo no estoy de acuerdo. Entonces, pasó esa parte que me dejó un poco así, medio mal y con rabia también. Porque yo no soy una persona que trata mal a nadie. Pero cuando me comienzan a tratar mal a mí, como que yo quiero responder de esa forma, pero no puedo. Pero sí, intento como que ponerla en su lugar. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia con ella. Yo decía ojalá que no me la tope nunca más. Pasaron los meses, fui cambiando de rotación, de cirugía, medicina interna, etc. Y yo veía mucho que mis compañeras, o sea, mujeres, salían llorando porque ella las trataba mal. O sea, les decía palabras que tú no sabes qué haces, que no sé qué. Y ella era una enfermera que no te dirigía a la palabra. Pero entraba un doctor, un doctor ya con especialidad y todo. ¿Cómo está doctor? ¿Saben esa? Entonces yo era como que la miraba así, ¿no? Y yo no le decía nada porque ella, o sea, no era nada conmigo. Pero me daba rabia ver que mis compañeras mujeres salían llorando todas. Inclusive algunos chicos también. Porque ella hacía de que los doctores como que te reten, digamos. Decía, ay, su interno nunca llegó a tiempo y no sé qué. Se inventaba cosas. Entonces llegó el momento de que ella casi estaba terminando mi internado. Y me tocó cirugía. Ella estaba en cirugía. Me tocó una cirugía, creo que era de apendicitis. Una apendicitis. Y el doctor me dijo, David, rápido, alístate porque para que lo hagamos rápido. Yo le dije, ya claro doctor. Ya obviamente ya he experimentado, ya había rotado por todo. Y me alisté y todo. Y me lavé las manos y todo. Y me acuerdo de que ella en ese momento era la encargada de la mesa. Hay una mesa donde se pone la mesa de instrumentación. Y ella es la que se encarga pues de ponerle la ropa tanto al médico y al interno que va a ayudarle, ¿no? Entonces ella te viste, te pone los guantes, etc. Entonces ya yo estaba listo. Me había lavado. El doctor primero se adelantó. Ya la voz entró, lo vistió, etc. Y ahí me tocó a mí. Y yo me quedé así, ¿no? Porque ya estaba estéril. Entonces entré así y me paro. Y veo de que ella ni bola me da, o sea, ni me atiende. Bueno, dije yo, no me gusta pelear. Entonces dije yo, bueno, me puedo vestir. Porque como ya estaba estéril y la mesa todo está estéril. Entonces dije yo, voy a agarrar y me voy a vestir. Si no, no hace. Al momento que yo agarro para vestirme, me grita. Me dice, no me toquen mis cosas. Y yo ahí, como que saben, se me subió, se me subió algo. Y le dije, usted no me grita, le dije. Porque usted me está viendo que estoy parado aquí y usted no me está vistiendo. Es que usted no es mi prioridad, me dijo. De ese modo, me dijo. Y al decirme eso, ella me dijo, digamos, o sea, sos un simple interno. Él es el doctor. Ahí fue donde yo le dije. Nunca trate a la gente así, le dije. Porque un día uno está arriba y otro día uno está abajo, le dije. Y ella comenzó con sus cosas. Pero yo hablé tan fuerte para que el doctor escuche. Porque ya estaba cansado de escuchar tantas cosas. Mis compañeras me decían de que es muy mala, nos vas a hacer esto. Mis otros compañeros también me decían. Y a mí solamente tuve una vez un altercado con ella. Entonces yo lo dejé pasar. Pero ahora ya ella vino directamente a mí. Entonces yo le dije, ojalá, le dije. Que nunca me toque trabajar con usted, le dije. Porque el momento que me toque trabajar con usted, le dije. Usted va a tener que soportarme, le dije. Para que ella entienda, yo lo que quise decirle con eso es que. Nunca tienes que ver a una persona así, ni así, ni por arriba, ni por abajo. Entonces yo le dije. Ahorita ella me ve que soy un simple interno. Que estoy terminando para ella graduarme como médico. Y después ella va a estar como que. Ay, que no sé qué saben. Como hacía con los doctores. Porque ella con los doctores, con los cirujanos. Era, ay doctor, ¿cómo estás? ¿Saben, no? Entonces, pero con nosotros ella no nos daba ni pelota. Entonces yo eso le dije a ella, ¿no? En otra, le dije un montón de cosas que me olvidé. En otra le dije, no sea así con nadie. Le dije, es muy feo eso licenciada. Y todo el mundo estaba escuchando en la sala de quirófano. Porque estaba la pasante, estaba el doctor, estaba el anestesiólogo, estaba ella y estaba yo. Entonces había varias personas ahí. Entonces le dije, no sea así, le dije. Porque es la verdad. O sea, no te pueden tratar mal por el hecho de que tú estás aprendiendo, que tú eres el interno todavía. Y que estás terminando tu carrera y vas a ser médico. Y algún día ella puede necesitar de mí y yo de ella. Y yo nunca la traté mal, nunca la traté nada. Y tampoco aquí la traté mal. Solamente le dije que ella no debe ser así. Y que tampoco me grite porque tampoco soy una persona, digamos. O sea, tampoco soy su mequetrefe, digámosle así. Hay momentos en el internado que no debes dejarte. Porque va a haber personas que se quieren sobrepasar. Personas que te quieren mandonear. Y no es así. O sea, a mí me gusta ayudar a los demás. Yo ayudaba a las enfermeras. Me decían, doctor, ayúdeme a limpiar. Yo, vamos. Porque yo quería aprender. Doctor, ayúdeme a poner un suero. Vamos, yo quiero aprender. Doctor, ayúdeme a poner, por ejemplo, en pediatría. Una cosa es colocar suero en una persona adulta. Y otra es colocar suero en un paciente pediátrico. Entonces, yo quería aprender cómo ponen un suero en un paciente pediátrico. Cómo se ponen las dos. Y entonces, yo iba y me involucraba en eso. Entonces, yo me llevé muy bien con las enfermedades. Excepto con esa, que no era enfermera porque no rotaba ella, sino que ella rotaba en quirófano. Solamente estaba en quirófano y se hacía no siempre, ay, la importante, ¿no? Entonces, yo en ese momento la puse en su lugar. Yo creo. Entonces, yo casi me quejo. Fui casi a quejarme con la directora. Porque, o sea, uno, porque me gritó. Segundo, porque no era solo conmigo, sino con todo mundo. Las trataba muy mal a las chicas. Y a mis compañeros siempre decían que llegaban tarde. Ese fue el atercado un poco más así fuerte. Ya luego, ya estaba en anestesio. Entonces, yo rotaba solamente quirófano en todas las cirugías. Y me acuerdo que entré con una compañera. Ella estaba en gineco y yo estaba en anestesio. Entonces, tenía que ver cómo iba su paciente, ¿no? Con la anestesia. Y ella estuvo otra vez en instrumentación. Pero ya yo no estaba ahí, sino que yo rotaba. Entonces, no tenía que pasarme ella nada a mí. Pero mi compañera estaba ahí ayudándole al doctor. Y cuando se hace una histerectomía y se extrae el útero, pues hay que cambiarse de guante, ¿no? Entonces, llegó el momento en que el doctor le dice a ella. Le dicen, por favor, pásenme un guante nuevo. Y le dice, y el doctor le dice, y por favor, cámbiale el guante aquí a mi interna. Le dice, por mi compañera. Y le dice, claro, doctor, le dice, por él. Pero cuando le dice, pásenle un guante a mi interna. Ella dice, ay, no hay más. Y eso me dio una rabia, pero no quise pelear. Entonces, lo único que hice fue elevar la voz. Amiga, le dije, ¿cuál es tu número de guante? Me dice, es un seis y medio. Ya, yo te lo traigo, le dije. Entonces, fui, saqué y se lo traje. Lo abrí. Obviamente, hay que abrirlo afuera. Y luego que caiga la parte estéril para que ella ya se pueda ir, ¿no? Ahí ella, este... Entonces, ella era como que así, ¿no? No quería ayudarte. No quería ponerte nada. No quería ponerte la ropa. No quería ponerte los guantes. No quería pasarte los instrumentos. Entonces, ella nada. Ella era solamente con los doctores. Para quedar bien con los doctores, ¿no? O sea, como se le dice una chupa media, ¿no? Pero mal, mal por ella porque aquí en Bolivia, cuando vas al internado, el internado no es gratis. No es que el gobierno te pague. No es que la universidad te lo pague. Como es práctica y se supone que todavía estás terminando tu carrera y estás estudiando, el internado lo pagamos nosotros. Y el internado se paga por mes. Son nueve meses. Y esos nueve meses lo tienes que pagar. Entonces, el hospital gana por cada alumno que esté haciendo internado. Y la universidad también gana. Entonces, no te pueden tratar así, ¿no? Si, claro, yo entiendo que si haces algo mal o estás haciendo algo que no está bien, pues que te guíen, ¿no? Como eso. A mí me gustaba muchísimo. Me digan, doctor, esto no es así. Hágalo así. Perfecto. Yo lo entendía. Que me hablen. Que me expliquen. No que me griten. Odiaba que me griten. Entonces, ella no te quería ayudar porque ya yo había rotado con otras instrumentadoras. Y ellas me decían, sí, doctor, mire esta, conozca. Porque son muchas pinzas, son muchos instrumentos. Y cuesta a veces memorizarse. Entonces, ella me decía, mira esta pinza, esta de aquí, esta de aquí. Ella me explicaba perfectamente hasta cómo cortar con la tijera. Tú metías la tijera y a veces no cortaba el hilo. Entonces, no era que esté muta. Sino que tenías que tener una maña, ¿no? Para hacer. Entonces, ellas te enseñaban. Te decían, sí, doctor. Entonces, había unas súper licenciadas buenísimas. Pero ella era, no sé, de otro mundo. Y bueno, esa es mi historia. Al fin y al cabo, terminó el internado. Yo salí súper bien. Pero yo creo que mi consejo aquí es que, uno, se abran para que ustedes aprendan. Pero cuando haya personas así que como que te quieren gritar, como que te quieren inferiorizar, no lo permitas, ten voz, decir no o decir no me grite o no me trate así. Si usted me habla así, yo lo voy a hacer bien. Si usted me grita, no va a funcionar y no te va a pasar nada. No es que te van a aplazar ni nada. No tengas ese miedo porque a veces el miedo es, ay, es que tengo miedo que por ahí me aplaza o algo. El doctor, no. No te puede pasar eso. Así que tranquilo, ve con todo, aprende muchísimo. Aprende mucho de las enfermeras. Hay enfermeras, licenciadas que son muy buenas, que te van a ayudar. Ayúdalas para que aprendas todo. Absorbe todo el conocimiento de las licencias que te van a enseñar muchísimo, de los doctores, de todo. De todo porque es una bonita experiencia y siempre va a haber este tipo de personas. No estoy generalizando decir que todas son así. No, hay algunas personas así. Así que aprende mucho. Espero que te haya gustado un poco de esta story time. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.